Te Quiero Es la loca, es la loca, es la loca, dale huevo Te Quiero Es la loca, es la loca, es la loca, es la loca, dale huevo Te Quiero Te Quiero Es la loca, es la loca, es la loca, dale huevo Es la loca, es la loca, es la loca, dale huevo Te quiero Esa loca Te quiero Esa loca Te quiero Te quiero Esa loca Esa loca Esa loca Dale huevo Esa loca Esa loca Esa loca Dale huevo Te quiero Esa loca Te quiero Esa loca Esa loca Esa loca Te quiero Te quiero Esa loca Esa loca Esa loca Dale huevo Esa loca